Hola amigas, ya nos encontramos nuevamente con un video más, espero que les guste y hoy les voy a enseñar a preparar lo que es la riquísima papa de paisana. Para enseñarles que es lo que lleva, les voy a decir los ingredientes que necesitamos. Obviamente que la papa, acá en este momento tengo lo que son 4 kilos de papa, voy a necesitar, le voy a poner 4 zanahorias, el perejil. El queso, el queso es de papel de, el doble crema, el de papel de aluminio, el doble crema. También tengo lo que es la mantequilla, un cuarto de mantequilla, un cuarto de crema. También tengo lo que son 6 huevos, el chile en lata, el rajita y obviamente la sal. Y entonces ahorita lo que voy a hacer, voy a poner a cocer las papas junto con la zanahoria. Ya que esté cocida las papas con la zanahoria, entonces ya vengo a enseñarles lo que es la preparación. Y ya de ahí entonces nos vamos a hornearlo. Bueno, entonces como yo les iba diciendo, acá tengo ya la papa, ya está preparada para poder agregarle los ingredientes. Entonces vamos a agregarle lo que es el perejil. Le vamos a agregar lo que es el chile. Lo que es la lata completa no le puse yo nada más le estoy calculando. Yo siento que todo esto es al cálculo. Y vamos a agregarle también, decidí ponerle nada más 5 huevos. Y le vamos a poner lo que es el queso. Lo que es el cuarto de queso. Este queso si ustedes no lo consiguen a donde ustedes viven, porque este es queso que viene de por allá de Chiapas. Si ustedes no llegan a conseguir ese queso, pueden agregarle queso panela, queso cotija. Siento que el cotija le queda más bien. Y esta es la mantequilla. Si no llegan a conseguir la mantequilla también no pasa nada. Nada más agreguenle lo que es una margarina, una margarina. Pero de todo modo también lleva lo que es la crema, la crema ácida, la crema agria. Que esa también viene de por allá de Chiapas. Pero si en su región no lo encuentran, a donde ustedes iban no lo encuentran, pues pueden agregarle crema ácida de las que venden en bote. Y un poquito de sal. Porque ya la papa ya tiene sal, eso es nada más para darle otro poquito más de sabor. Entonces aquí vamos a utilizar lo que son las manos, porque no se puede hacer con una cuchara o con algo. Aquí tenemos que meterle la mano. ¿Qué vamos a hacer? Nada más vamos a revolverle todos los ingredientes. Y cuando ya esté todo revuelto, lo vamos a poner en este traste que tengo acá. Lo tengo previamente engrasado con un poquito de aceite. Si no tienen aceite, pues le ponen un poquito de margarina. Pues ya, es al gusto. Lo batimos muy bien, lo revolvemos muy bien. Y ya nada más lo único que nos queda es ponerlo en el traste y ponerle el papel aluminio. Y lo llevamos al horno por espacio de media hora. Y vamos a ir checando cómo queda el dorado de la papa. Entonces ahorita continuamos. Huele rico. Si ustedes pudieran sentir el aroma de esta comida. Sabe pero delicioso. Atrévanse a hacerlo, por favor. Háganlo. Van a ver que esto es algo delicioso. Algo sin igual. Yo les estoy dando esta receta. Y pues. Ojalá, espero que ojalá lo hagan. Bueno, entonces lo dejamos acá. Lo único que vamos a hacer es ponerle papel de aluminio. Y vámonos al horno. Bueno. Quería yo aclararles una cosa. Yo había dicho que mi papa la iba yo a poner al horno. Pero pensando en otras opciones de que hay personas que no tienen horno. Entonces decidí hacerlo a la estufa. Y entonces les voy a enseñar el método que yo utilizo. Yo lo pongo a la estufa. Pero le pongo un comalito abajo. Para que no vaya directamente el traste de la papa. Directamente a lo que es el fuego. Yo tengo a lumbre medio. Y entonces ahorita lo que voy a hacer es enseñarles que esto ya está. Que esto ya está. Entonces ahorita lo que voy a hacer es ya presentar en el platillo. Para que vean ustedes con qué se puede acompañar. Ahora, ahorita en este momento yo lo voy a acompañar con un poco de horneado. Porque es una cosa que queda muy ad hoc a lo que es el horneado. Vámonos directamente. Bueno, como les venía diciendo. Pues ya aquí está armado el platillo. Y lo vengo acompañando con el riquísimo horneado. Horneado relleno. Bueno, pueden buscar mi receta en mi canal. ¿Puedes probarlo por favor? Tenía mi esposo. ¿Qué tal quedó? Bien. Bueno, entonces gracias amigos y amigas. Y nos estamos viendo en el próximo video. Y denle manita arriba. Y gracias por suscribirse. Y espero sus comentarios. Feliz fiesta.